Música Buenas tardes amigos, bienvenidos a otra entrega de Capítulos de Historia. Hoy desde el césped del Estadio Municipal de Rivera para presentarles un programa que es un homenaje a la Celeste del Norte y a la Selección Olímpica Uruguaya que en 1928 hizo su última participación en una Olimpíada en Ámsterdam. ¿Cómo se relacionan las Olimpíadas del año 28 con la Celeste del Norte? Bueno, ocurre que en ese año 1928 el departamento de Rivera colaboró con más de 4.000 pesos de esa época para contribuir a financiar el viaje que debería realizar la Selección Uruguaya de Fútbol a las Olimpíadas de Ámsterdam. Por entonces el apoyo no era oficial, el viaje era en barco, extenso y costoso y había que financiar todo lo vinculado al transporte, la alimentación y el hotel de los futbolistas. Esa es la relación que vamos a contarles entre la Selección Uruguaya de Fútbol Olímpica y la camiseta celeste de la Selección Riverense de Fútbol. Desde fines del siglo XIX y particularmente desde la llegada del ferrocarril a la ciudad en 1892 se conocía y se practicaba ese deporte en nuestro medio. A principios del siglo XX ya aparecen los primeros equipos todavía en el marco de un grupo de amigos entusiasmados con jugar a la pelota. Así en 1912 formó el Juventud Riverense Fútbol Club integrado por más de 22 jugadores que alternaban entre el primero y el segundo equipo. Sus integrantes eran hijos de comerciantes y profesionales del medio. No era por entonces el fútbol un deporte popular, sino un deporte de clase media y alta. La indumentaria, zapatos y balón todavía eran relativamente caros, pero la demanda creciente los tornaría rápidamente populares. El 31 de agosto de 1902 se jugó el primer partido de fútbol registrado por la prensa. La crónica es del periódico La France y el partido se desarrolló a partir de la una de la tarde. Ese mismo año nacía en Libramento el Club 14 de Julio, un animador fundamental de la historia deportiva de nuestra frontera. Las canchas disponibles para disputar los partidos eran la Plaza Internacional, la Plaza Flores y el actual Estadio Municipal. En abril de 1909 se formó la primera liga de fútbol de Rivera, denominada Liga La France, integrada por los clubes La Valleja, Tabaré, 14 de Julio, Uruguayo y Quinto de Caballería. Posteriormente, en marzo de 1913, se funda la actual liga de fútbol, con la presidencia del profesor Carlos Teófilo Gamba, que ese mismo año fue nombrado primer director del Liceo Número 1 de Rivera. Las primeras selecciones de fútbol riverense datan de 1912, disputándose torneos con la selección de Tacuarembó. En los años 20, el fútbol ya era un deporte consolidado en la frontera, con una decena de equipos que regularmente disputaban torneos locales y fronterizos. Muchos de los partidos con clubes de legramento se jugaron en la Plaza Internacional con un marco de público siempre muy bueno. Cuando Uruguay obtiene el triunfo olímpico en 1924 en Francia, la frontera explota de alegría. Era la primera vez que una selección sudamericana disputaba un campeonato en Europa, y el triunfo fue rotundo. La victoria impulsó decididamente al fútbol en toda la región. En 1928 Uruguay vuelve a Europa a defender su medalla de oro. Eran tiempos de fútbol amateur, nadie cobraba por jugar. Era un honor extraordinario vestir la casaca celeste y había que recaudar fondos para poder viajar. En 1928 el departamento de Rivera, la sociedad riverense contribuyó con más de 4.000 pesos para que la selección olímpica viajara a Europa. A raíz de esa contribución, la Federación Uruguaya de Fútbol tomó la decisión de otorgarle a la selección riverense utilizar la camiseta celeste y el atuendo de la selección olímpica de 1928. Y también resolvió en la misma fecha, con posterioridad, por supuesto, al triunfo olímpico de Amsterdam, que la selección olímpica jugara algunos partidos de fútbol acá en Rivera con los cuadros locales. Por lo que sabemos, asistieron a Rivera y se jugó por lo menos un partido exactamente en este mismo local donde estamos ahora, que se denominaba el fiel oficial. La única diferencia es que la cancha estaba orientada al revés, de tribuna a tribuna. Y se jugó por lo menos un partido en el que participaron un número importante de jugadores olímpicos uruguayos. En abril de 1929 se concretó el partido entre la selección olímpica uruguaya y la selección riverense de fútbol que se realizó en el fiel oficial, con un marco de público extraordinario donde se destacó la presencia del sexo femenino como animadoras fundamentales del evento deportivo. La selección de Rivera jugó de casaca a Bordeaux y estuvo integrada por los siguientes jugadores Machado, De Los Santos, Leguizamón, Raúl Evaristo Tal, la gran figura del equipo local, Castiñeiras y Fleitas, Silveira, Viola, Gutiérrez, Dos Santos y Santos. La selección olímpica formó ese día con camiseta celeste integrada por los siguientes jugadores Batignani, Areco y Arispe, Piris, Andrade y Bartibás, Piris, Escarone y Fierro, Longorgiuro y Hall. Nueve titulares de la final de Amsterdam donde se destacaban las notables figuras de Andrade, apodado La Maravilla Negra, y de Escarone, quien anotara el segundo gol contra Argentina en la final olímpica, consagrando además la famosa frase futbolera Tuya Héctor. Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque le cueste trabajo. Donde juega la celeste, donde juega la celeste, todo el mundo boca abajo. Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque le cueste trabajo. no se ha olvidado el mundo boca abajo. Donde juega mi celeste, donde juega mi celeste, todo el mundo boca abajo. Uruguayo, sangre de campeones, Uruguayo, carra y caridad. Uruguayo, sangre de campeones, Uruguayo, carra y caridad. Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque le cueste trabajo No me juegan las elentes, no me juegan las elentes, todo el mundo boca abajo Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque le cueste trabajo No me juegan las elentes, no me juegan las elentes, todo el mundo boca abajo Uruguayo, sangre de campeones